Yo soy Juan Bava, Juan Antonio Bava, fui árbitro de la Asociación del Fútbol Argentino, 16 años de internacional y tengo 74 años. Yo decidí ser árbitro, me llevaron a ser árbitro. Yo jugaba en Virreya, San Fernando, en los campeonatos relámpagos que se hacían. Y yo jugando de dos, te imaginas que los árbitros le tenía terror porque dos por tres estaba fuera del campo. Y un amigo de mi hermana, Juan Bozzo, me dijo si un día quería ser árbitro. Y quería, no, le digo, a mí no me gustan estos muchachos, los odio yo, los odio con toda la fuerza del alma. Y me llevó a AFA, estaba Pradaude y Gómez en la escuela. Y ahí empezamos con Lustó, con Vigil, de mi camada aquí en la Lustó, Vigil, Crespi. Porque éramos 14, nada más, no éramos muchos. Y bueno, y al año, al año yo ya me quería rajar. El primer partido que me dieron, Leiman de tercera, me agarró un muchacho que tenía un problema en las piernas. Me insultó todo el primer tiempo. Tanto es así que en el entretiempo fui y lo fui a buscar, vestido de árbitro a la tribuna. Digo, ¿qué te pasa conmigo? No lo podía entender. Digo, no, esto no es para mí. ¿Cómo fue el día que suspendiste el partido de Vélez-San Lorenzo por falta de pelotas? Y cuando llegué a la cancha, Lelo, que era el canchero, me dice, mirá, Juan, que te voy a dejar cinco pelotas nada más, porque estos hijos de buena madre me la roban la pelota. Hace lo que quiera. Pesó una pelota afuera, la tribuna de San Lorenzo, no venía. La segunda, la tercera. La quinta, me habían pelotas. Miró al comisario deportivo y me dice, y viene Ruggeri, el cabezón. Me dice, ¿qué vamos a hacer, Juan? Aguantá un gachito, que tenemos que esperar. No hay más. La pelota no hay más. Esto es bastante insólito. El árbitro Bava dialoga con el comisario deportivo. Las tres pelotas cayeron en la tribuna de San Lorenzo. El partido se va a suspender porque ya no quedan balones para seguir jugando. Me tiraron una pelota, lo de San Lorenzo, abierta con un cuchillo. Me hizo creer la cabeza y le digo, vamos. Y me arrullé y el chilebre me dice, ¿dónde vamos? A casa. Había arriba de 30.000 personas. El partido se suspende a los 40 minutos del primer tiempo por no haber balones. Juan, ¿hay algún aspecto reglamentario? Mario, ¿hay algún aspecto reglamentario en este sentido puntualmente que hable de tres pelotas, de dos pelotas, en ese sentido? Eso es lo único que le puedo decir, que yo suspendo el partido por falta de balones. Cuando llegué al vestuario, empezaron a caer las pelotas. Viene el comisario. Me dice, Juan, ¿va a entrar a la cancha? No, no entro más. Le digo, yo no soy para allá, yo soy árbitro. Juan, teléfono. Teléfono. Hola, ¿quién era? Julio. Escuchame una cosa. Te voy a decir que si no seguís el partido, te rajo. No, Julio, no te haga problema. No hace falta que me rajé. Me quedo en casa, yo. Te digo que tenés que seguir el partido. No, sí, un carajo. Yo le digo que voy a seguir el partido. Agarré y me fui. ¿Y la relación con Pasarela? Y la relación con Pasarela fue siempre media brava. Brava. Después que le anulé el gol. Bueno, tuve mala suerte con Pasarela, porque le anulé el gol. Un golazo en el ángulo. No sé, me puse ahí en la línea. Estaba Higuaín en Oxide. Totalmente pasivo. No me crees que se iba a la tribuna. Se me fue el pito. Gol. Y Pasarela me llegué a Corante. Fuera de juego. ¿A quién? A nadie. Le digo. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora rajemos de acá que nos matan. Vamos para el otro lado. Después tengo la desgracia de que lo he hecho en el último partido. En la cancha de B, le convoca. Ganaban 3 a 1. Y lo he hecho a Graciani y lo he hecho a él por protestar. Lo cité al vestuario. Estaba Merlo, este muchacho del CAI Aymar, Pasarela y creo que era Junta el otro. Le dije, el primero de ustedes que mueve la carrera, se va al vestuario. El primero, le digo. Y bueno, pasó así. Un codazo enorme de Graciani se iba solo. Vino a protestar, se paró. Fue al juez de línea a arrebatarlo. Graciani, Pasarela fuera. ¿Y cómo fue el día que hiciste un gol, siendo árbitro? En la cancha Temperley. Pero bueno, fue un accidente. Me tocó y entraba igual la pelota. No lo vio nadie, porque había una tormenta, estaban todos de un lado y el barco estaba del otro. No había ni el canchero, estaba del otro lado. Jugaban Huracán y Temperley. Temperley casi se iba al descenso. Con partidos, las hinchadas eran amigas. Y jugaron el partido y queríamos todos que gane Temperley. Pero la pelota pegaba el travesaña en el poste. No entraba nunca, no entraba nunca. Y faltando tres minutos, largó una tormenta impresionante. Uno tiró una pelota de Huracán arriba, agarró a otro jugador, la tiró, entró al área, cruzó. Yo venía a la bar de él, yo corría bastante. Y la pelota cuando iba a entrar me tocó a mí y entró. Tuvimos que rajar de la comisaría de Temperley. Nos fuimos a la comisaría de la NU. Me querían prender fuego el coche en la casa de Lustó. ¿Alguna vez tuviste miedo en una cancha? Si tuve miedo, no, 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 para nada. Tuve miedo, no tuve miedo. Me cagué de la risa porque la verdad ya en Colombia, cuando entraron con la ametralladora y todo. Una cosa increíble. Cuando llegué a mi vestario estaba el de la policía, todo. Una tira, tenía tira por todo lado. No se hagan problema, dice, acá tienen la seguridad, acá tengo 40 motos. No, digo, esto va a ser una fiesta, le digo. Esto va a ser una fiesta. No se hagan problema, comisario, que esto va a ser una fiesta. Si estos muchachos nos ganan faltando 20 minutos, 20, no 5, 20 minutos, entro y lo hago de cabeza. Vos me entendiste que yo tengo dos hijos para criar y yo de acá me voy, le digo. Y bueno, terminó 6 a 0. Después me enteré en el, me enteré que le habían dado plata al equipo uruguayo, que le habían cagado a palo en el hotel. Estaba este muchacho Gaviria, bravo. ¿Cuál fue el partido en el que más te insultaron? ¿Te acordás? Ah, el que más me insultaron fue un partido en la cancha deportiva español. No me diga quién era ni quién no era. ¿Sabés qué? Un partido peruino importante, porque estaba la cancha llena de español, no la cancha de Boca en la de arriba. Y empezaron. Va, va, hijo de puta. Todo el estadio. Y en un momento me sorprendí, porque me puteaban de todos lados. Digo, debo estar dirigiendo bien, porque si te puteaban los cuatro lados. Estaba haciendo las cosas bien. Yo había dirigido un partido Boca independiente en cancha de Boca. Di un penal, un penalcito de eso, viste, que la vieja Reynoso la paró acá, sí. Yo estaba a dos metros. Y cobré penal, era penal. Una vez me lo dijo Codesal. Cuando al penal lo tenés que contar y lo tenés que explicar, no es penal, me dice. Ya leí la alarma y me dice, ¿qué cobraste? Penal. ¿Penal? Patea el penal. La patea este muchacho Villarreal. Me decía Villarreal. Le digo, Villita, tíralo afuera. ¿Qué lo voy a tirar afuera? Lo meto con pelota y todo, me dice. Tira, ¿sabés dónde lo atiró? A la segunda bandeja lo atiró. Terminó el partido. Le dije ahí, le azafamos. ¿Y cómo fue tu relación con Maradona? Y fue a los altos, como era Diego. Un día bien, otro día mal. Pero bueno, yo tenía que cumplir mis funciones. Él cumplía la suya. Lo quería. El mejor jugador que he visto yo en el mundo. Lo eché en la cancha de Mandillú cuando era técnico. Lo eché cuando era técnico en Racing. Y lo aguanté. Estuve como todo el partido. Recién eran los 20 minutos del segundo tiempo. Que le tiró el balde de agua. No sé, una botella de agua en línea. Que lo vi de reojo, yo lo vi. Pero línea me levantó la bandera y... Fuera. Salió Fren, Juan. Fui... No. Vamos. Afuera. Lo que me queda grabado es que Bava, en el momento donde nosotros en el segundo tiempo lo podíamos liquidar independiente, nos metió en la cancha así, mirá. Así. Inclinó la cancha, Bava. Inclinó la cancha. Es para pagar el asado. No, me echa... No sé, no. Yo jamás en mi vida iría a comer un asado con Bava. Te juro por mis hijas. En mi vida iría a comer un asado con Bava. Tengo el orgullo de haber sido el árbitro del último partido de Maradona en la cancha de Boca. Me llamó, me dijo si podía ser árbitro del partido de él. Y bueno, fue uno de los mejores regalos que me dio la vida. Y bueno, fue uno de los mejores regalos que me dio la vida.